De otro lado, yo voy por la guerra a todos lados ¿Qué pasó? Por eso punto que decía La guerra en el argentino lo desvaría Yo soy la margen de la argentina Por eso y mucho a vos sonidita Vamos, cantadores, vos, vamos, goleos Queremos ser campeón, campeón Voy jugando por los pobres controlados Yo voy por la guerra a todos lados ¿Qué pasó? Por eso punto que decía La guerra en el argentino lo desvaría Yo soy la margen de la gente